una hermosa ovejera y un joven elegante una jovencita ovejera que frisaba más allá de los 18 años era bonita y de figura escultural cuyos padres la habían asignado a una estancia alejada vivía solita en ese paraje cuidando el rebaño de ovejas de la familia la ovejerita iba todos los días a pastar sus corderos y por la tarde volvía a la choza encerrando a las ovejas en el redil se iba a dormir muy tranquila esta era su actividad cotidiana ella contenta pastaba sus ovejas de esta forma apoyaba en el sostenimiento de toda la familia pero un día cuando se encontraba en el campo pastando su rebaño de ovejas se le apareció un joven muy elegante tenía un sombrero de vicuña también una chalina de vicuña un gabán de tela fina era un joven elegantísimo tenía unos ojos negros grandes que la miraban en toda su magnitud de dónde habría venido o salido tan de repente ella se asustó a principio pero cuando el joven comenzó a fastidiar le se tranquilizó un poco oye muchacha bonita está solita le preguntó el desconocido no me fastidies preguntándome esas cosas yo ni te conozco no me fastidies contestó ella no quería saber nada del extraño joven pero este insistía preguntándole si estaba solita ella se negaba decirle nada hasta que se hizo tarde ya no me fastidies qué insistente eres mejor me voy y es hora de llevar a mis ovejas a su establo la pastora se levantó junto a sus ovejas que pastaban esparcidas luego se fue a creándolas mientras el extraño joven se quedó por allí observando la perderse por entre las colinas sin dar importancia a lo sucedido durante el día la hermosa pastorita se quedó dormida en su cobacha solitaria a la mañana siguiente como siempre salió al campo a pastar las ovejas entonces como al mediodía volvió a aparecer el mismo joven del día anterior esta vez más atrevido aún que le dijo oye muchacha me quieres o no ya te dije que no me fastidies no me estés molestando contestó la ovejera a mí me gustas harto harto dime tú me quieres también acaso no entiendes te dije que no me fastidies yo no quiero saber nada con hombres pero el otro insistía cada vez con más afecto y la pastora seguía sin ceder así pasaron los días aquel joven no faltaba ni un día en ir tras la pastora pese que la muchacha llevaba sus ovejas a lugares alejados y desconocidos a pastar las pero el joven siempre aparecía por allí quien te avisa donde estoy acaso tu trasero te avisa que vaya donde vaya siempre apareces detrás de mí y apareces mi cola cuando me vas a dejar en paz le decía la pastora casi molesta pero aquel en lo posible procuraba convencerla diciéndole yo te quiero mucho eres muy linda no dejo de pensar en ti óyeme si me aceptarás que feliz sería que voy a estar aceptándote a ti quien serás solo apareces todos los días como fantasma contestaba la ovejera no no soy de lejos vivo allá detrás de ese cerro grande ahí también tengo ganados mis padres los están pasteando decía el joven pero la muchacha seguía renuente a las pretensiones de éste dicen que la perseverancia y la constancia a la larga da sus frutos y un día cuando el joven le dijo ya no puedo vivir sin ti ya no como ni duermo por estar pensando en ti por favor apiádate de mí acéptame estaría la joven de buen humor que por fin le dijo está bien te acepto pues en el rostro del joven se dibujó una amplia sonrisa de alegría y de ensueño por fin tuvo el tan deseado encuentro amoroso se abrazaron se dieron besos desesperados y finalmente se amaron desde entonces se encontraban todos los días allí donde ella pastaba las ovejas un día él le dijo mejor esta noche voy a venir a tu casa acompañarte para que no duerma solita ven pues a acompañarme contestó la pastora muy donosa entonces ese joven comenzó a ir cada noche a la casa de la muchacha y dormían felices y abrazados pero lo extraño de todo era que el joven como a las tres o cuatro de la mañana se levantaba y se iba aduciendo que tenía muchas cosas que hacer en la casa de sus padres esto a principio no le pareció raro a la mujer todo lo contrario ella pensaba que era un hombre responsable y eso le gustaba sin embargo el estar juntos amándose todas las noches tuvo sus consecuencias la jovencita salió en cinta una tarde ya en la noche estando en la cama juntos le dice a su enamorado tienes que hablar con mis padres estoy embarazada por tu culpa por eso tienes que venir a hablar con mis padres pero el hombre le contestó falta tiempo todavía con paciencia iremos a ver a tus padres por ahora tengo muchas ocupaciones pero tiene que ser antes que la barriga me crezca más grande si no que me van a decir mis padres así será mujer no te impacientes afirmó el joven los días y las noches iban pasando pero el joven no daba señales de dar la fecha o el momento de ir a hablar con los padres de la muchacha sin embargo seguía yendo a dormir todas las noches con ella pero como de costumbre se iba muy temprano antes mucho antes que amanezca una madrugada la jovencita harto del silencio y del extraño comportamiento de su enamorado se puso fuerte y dijo no hoy día te vas a quedar como sea porque tú te vas todos los días tan tempranito antes de que amanezca porque tú te vas todos los días tan tempranito antes de que amanezca porque tanto trabajo tienes en tu casa pero te apareces como a las 10 de la mañana donde paseo las ovejas si tendrías harto trabajo vendrías por la tarde dime por qué pues hasta esa hora ayuda a mis padres hasta que se van a pasar entonces por qué no quieres ir a hablar con mis padres no ves que mi panza ya está grande y tampoco me quieres llevar a conocer los tuyos a lo mejor tienes otra mujer eso debe ser no por eso ni quieres que nadie te vea la jovencita se agarró del poncho del enamorado estás loca para pensar esas cosas contestó este entonces hoy no puedes ir no vas a ir tienes que esperar que amanezca vamos a amanecer aquí ya que vamos a tener un hijo yo no voy a permitir que te burles de mí un poco asustado por la actitud de la pastora que lo tenía cogido de su poncho el joven le dice suéltame por favor no seas así suéltame suéltame por favor no no te voy a soltar vas a amanecer aquí conmigo mis padres quieren conocerte vamos a quedarnos aquí hasta que ellos vengan les dije que hoy los esperaríamos pero el joven forcejeaba por irse es urgente que tenga que irme si no mis padres me regañarán cuando se enfadan son muy malos le dijo suplicante como no era suficiente tenerlo cogido del poncho y el hombre pretendía soltarse a toda costa la mujer le agarró de cuerpo entero le agarró bien fuerte cuando vio que la mujer no le soltaría el joven en tono suplicante le dijo si no me sueltas me voy a me voy a quebrar me voy a quebrar deja de agarrarme me voy a quebrar por favor suéltame si no me voy a quebrar quédate pues haz lo que quieras que no me importa tú te vas a quedar aquí le dijo firmemente la muchacha cuando llegó el amanecer ella todavía estaba agarrada de él ya se estaba haciendo de día la gente empezaba a pasar por los caminos el joven en ese instante se puso pálido me voy a quebrar me voy a quebrar gritó fuertemente y sucedió que ese joven allí mismo se resquebrajo de un momento a otro se volvió un esqueleto la muchacha al ver aquello lanzó un grito de horror lo soltó de inmediato la calavera cayó al suelo convirtiéndose en un montón de huesos resecos bueno pues es que aquel joven no era un joven real era un gentil que tomando la apariencia de un joven visitaba a la hermosa ovejera los gentiles son seres fantasmales muy antiguos que mucho antes que nosotros habitaron esta tierra bajo la luz de la luna pero cuando salió el candente sol ellos desaparecieron quedando sus restos en lugares muy apartados donde se creía que ellos vivían de esto hablan bastante los abuelos aquel gentil habría sido seducido por la belleza de la pastora y sin poder resistirse habría salido tras ella para tentarla pero esperen ahí no termina todo como ella estaba encinta llegado el tiempo dicen que parió un pequeño esqueleto y no a un infante normal de todas formas el esqueletito no tenía vida y fueron los chamanes quienes hicieron los rituales para devolver el esqueletito a esos lugares donde se creía estaban los huesos o restos de los gentiles y también tuvieron que hacer una buena limpia a la pastora ya que después de todo aquello ella enfermo gravemente siendo curada por los chamanes pudo recuperarse totalmente y mucho después pasado algún tiempo esta vez si tuvo un enamorado real con quien la pastora se casó finalmente y así termina nuestra historia queridos y estimados amigos y amigas de cuentos de la choza gracias por escuchar esta historia a los amigos que aún no se han suscrito a nuestro canal por favor les pedimos se suscriban y sepan que de esa forma nos están apoyando para nosotros seguir contando más historias fascinantes un saludo afectuoso a todos los amigos y amigas que siempre nos comentan siempre los leo y me dan toda la motivación necesaria para seguir adelante amigos todos tengan un bendecido día gracias hasta la próxima chao cuídense mucho y y